Bueno, vamos a continuar con la clase de endocarditis infecciosa. Vamos a iniciar la parte de tratamiento. El tratamiento antimicrobiano, el objetivo es alcanzar la curación mediante la esterilización de la vegetación. Las vegetaciones tienen ciertas características, tienen el metabolismo reducido, tienen matriz fibrino-plaquetaria que impide el ingreso de las células fagocíticas del huésped. Entonces esto hace que sea más difícil todo el proceso de la activación inmunológica y la curación. Por eso se requieren antibióticos bactericidas, solos o combinados, a altas dosis, por vía parenteral y durante mucho tiempo. Lo primero es la hospitalización. Todos los pacientes que sospechamos que tienen endocarditis infecciosa los tenemos que hospitalizar, por lo menos para evaluarlos, para tomarle cultivos, para diagnosticar y identificar qué germen tiene y así el tratamiento que requieren y obviamente detectar o descartar complicaciones de endocarditis. Es muy importante cuando tenemos un paciente con sospecha y con diagnóstico de endocarditis, especialmente luego que le hacemos el diagnóstico, definir si requerimos un centro con cirugía o no. Si no todos los pacientes que tengan endocarditis lo van a derivar a un centro que haya cirugía cardiovascular. Pero sí hay que evaluar, por ejemplo, si tiene insuficiencias valvulares, ya sean moderadas o graves, si las vegetaciones son de gran tamaño, más de 10 milímetros, si pacientes tienen insuficiencia cardíaca, obviamente si tienen estabilidad hemodinámica, vasoactivos, complicaciones, que eso sí o sí va a requerir el tratamiento quirúrgico y o está asociada a implantes intracardíacos. En esos casos siempre va a derivarse de un centro que haya cirugía. Bien, para el inicio de tratamiento tenemos cuatro tipos de pacientes distintos. Si el paciente se encuentra gravemente enfermo, o sea, está séptico, o sospechamos que es una endocarditis aguda, como habíamos dicho, tiene una evolución mucho más rápida y mala. En este caso tenemos que tomar hemocultivos cada 10-20 minutos e iniciar el tratamiento empírico rápidamente. Si no perder el tiempo, no esperar los resultados ni tomarnos el tiempo entre hemocultivos. En caso de que pacientes tengan una enfermedad subaguda, que dijimos que tenía una evolución un poco más lenta, más inespecífica, y están clínicamente estables, se puede aguardar los resultados de los hemocultivos para iniciar el tratamiento adecuado, ya que no es de urgencia y el tratamiento empírico en estos casos puede dificultar el diagnóstico final porque quizás necesitamos tomar nuevos cultivos y demás, y si ya tenemos tratamiento antibiótico no nos va a dificultar. Aquellos pacientes que ya vienen con antibióticos en las últimas dos semanas, si están en condición estable, también se puede demorar el tratamiento, esperar a tomar los hemocultivos luego que pasen la vida media de los antibióticos para aumentar el rédito. Todos estos casos si están estables, ya dijimos que si están inestables o tienen una evolución rápida o están sépticos, no vamos a esperar nada, vamos a tomar cultivos y vamos a empezar el antibiótico. Y en casos de pacientes con endocarditis infecciosa, que están clínicamente estables, que tienen hemocultivos negativos, pero tienen criterios igualmente de diagnóstico de endocarditis, a pesar de los cultivos negativos, se puede iniciar el tratamiento antibiótico empírico si existen embolias periféricas detectadas por las tomas o hallazgos ecocardiográficos como vegetaciones móviles de más de 10 milímetros o compromiso perigo de lula. En este caso, a pesar de los hemocultivos negativos, vamos a empezar el tratamiento antibiótico empírico. Y obviamente nunca se debe iniciar el tratamiento sin tomar hemocultivos antes. Bien, la vía de administración siempre se recomienda que sea vía parenteral. En general se usan, como habíamos dicho, por la dificultad de la esterilización de la vegetación, se utilizan dosis máximas de los antibióticos, dosis repartidas e intervalos reducidos cada 4 o 5 horas, especialmente los beta-lactámicos o la cefalopurina. La infusión extendida o infusión continua, incluso dosis de carga, se utilizan en pacientes especiales, especialmente aquellos que son críticos, se ha demostrado que los beta-lactámicos tienen mayor eficacia por su farmacodinámica cuando se dan en infusiones continuas. Y la vía intramuscular debe considerarse solo en circunstancias particulares como tratamientos domiciliarios y demás. Vía oral es muy particular en los casos que se puede utilizar esto. Para utilizar vía oral tienen que cumplir todos estos criterios los pacientes. Tiene que ser endocarditis de válvula nativa, producida por un estrés sensible a penicilina, tiene que tener estabilidad hemodinámica, no tiene que tener insuficiencias cardíacas, las vegetaciones deben ser menor a 10 milímetros, no tiene que tener enfermedad concomitante o tienen que estar compensadas, tiene que tener un entorno también familiar y del hogar y de entendimiento de la patología del tratamiento que tiene que ser muy claro y características psicológicas también adecuadas para eventuales complicaciones que pueden suceder durante el tratamiento. Tenemos que excluir a pacientes que tienen insuficiencia aórtica, alteraciones en la conducción, hallazgos que tengan mayor riesgo a complicarse como una rotura tendinosa, un cierre prematuro de la válvula mitral que tienen insuficiencia cardíaca, vegetaciones grandes, muy móviles, obviamente compromiso neurológico, embolias o hemocultivos persistentemente positivos. Estos pacientes tenemos que dejarlo sí o sí con tratamiento parenteral. Duración. La duración del tratamiento tiene que ser suficiente, como dijimos, para estabilizar, esterilizar, perdón, las vegetaciones y evitar recaídas. Pero todo va a depender del germen involucrado, de la válvula comprometida, sea derecha, sea protésica o sea nativa, del huésped, las características del huésped, no es lo mismo un paciente que consume drogas endovenosas que el que no, si usamos monodroga o asociación de drogas y si tiene complicaciones. La mínima duración de tratamiento son dos semanas, aunque en realidad la mayoría de las veces se prolonga hasta cuatro y seis. E incluso periodos mayores, especialmente en válvulas protésicas, que son más de seis semanas. Bueno, el uso de vancomicina en general, vamos a ver ahora más específicamente, pero suele estar asociado a los alérgicos con diabetes lactámicos y a los pacientes que tienen gérmenes del estafilo resistente a la metisilina. Lo importante de la vancomicina es que siempre tenemos que conocer la concentración inhibitoria mínima y hacer dosajes de vancocinemia, que lo hacemos en el valle, ahora lo vamos a volver a hablar, pero del fármaco para ver si está en el rango en el cual se considera sensible, que en general es entre 15 y 20. Bien, ahora vamos a hablar de la antibiótico-terapia según el agente etiológico. Primero, antes que nada, un apartado de aquellos pacientes que vamos a hacer tratamiento antibiótico empírico o que tienen hemocultivos negativos, o sea que no sabemos a qué germen vamos a tratar. Estos son los pacientes que nosotros dijimos que la endocarditis bacteriana aguda en general es muy rápida, es muy destructiva, se suele dar sobreválvulas sanas con gérmenes muy virulentos como el laurus o los streptobetamolíticos y como se dan de una manera muy grave, es una emergencia infectológica. Entonces en este caso es cuando tenemos que tomar hemocultivos rápidamente y empezar de manera empírica. Y lo mismo ocurre cuando tenemos cultivos negativos, persistentemente negativos y tenemos la endocarditis claramente, tenemos que tratarla también. En general, el tratamiento antibiótico va a ir enfocado hacia los gérmenes más frecuentes, así como el aurus, el streptobirians, bovis, enterococos, o los gram negativos del grupo ASEP. ¿Cuándo, entonces? Cuando pacientes tuvieron tratamiento antibiótico previo y, por ejemplo, tienen hemocultivos negativos, tienen una endocarditis infecciosa aguda que es rápidamente progresiva, el paciente está séptico, tiene insuficiencia cardíaca, tiene evidencia de embolias periféricas, es adicto a drogas endovenosas, o tienen enfermedades concomitantes que le aumentan la gravedad, como la insuficiencia renal crónica, nemodiálisis, diabéticos, antecedentes de colonización nasal de aurus y hospitalizaciones recientes. El tratamiento debe ser de 4 a 6 semanas, si es en válvula nativa, y de 6 a 8 si es en protésica. Bien, el tratamiento que vamos a utilizar empíricamente va a ser ampicilina sulbactam, magentamicina, acá como dijimos, ¿se acuerdan que tenemos que dar con intervalos cortos? Entonces, por ejemplo, en este caso es uno de los únicos que la gentamicina se da en 3 dosis, y no en una dosis al día. Se usa AMS 12 gramos dividido en 4 dosis, y GENTA 3 gramos kilo día en 3 dosis. También se puede utilizar en los pacientes que tienen alergia a los beta-lactémicos, o que sospechamos que pueden tener agentes resistentes, banco asociado a GENTA. Y en válvula protésica, el similar, nomás que se le va a sumar, si es sobre válvula protésica temprana, o sea, en menos de un año de la cirugía, se le va a sumar rifampicina. Esto es como lo que haríamos de tratamiento empírico. Vamos a ver que nosotros en la práctica también a veces se le agrega cefa, pero no es lo que está escrito por ahí en las guías. Cuando no existen causas que justifiquen los resultados negativos de los mucultivos, ya habíamos hablado que tenemos que buscar o gérmenes que son nutricionalmente más exigentes y extender la incubación o utilizar otros métodos, o aquellos gérmenes que son intracelulares. Bien, streptococco, vidrians y beta-hemolíticos. En general estos suelen tratarse con penicilinas y streptomicina. Sin embargo, en general la streptomicina se reemplaza por genta. Entonces, siempre que se utilice un beta-lactámico, durante dos semanas debe combinarse con una minoglucosia para lograr la sinergia. Entonces, acá vemos penicilina, que en general nosotros usamos ampicilina, en cuatro semanas más gentamicina, por lo menos dos semanas. Y si no, en aquellos pacientes con también alergia a los beta-lactámicos, van comicina. Aunque la mayoría de los streptococco son muy sensibles a la penicilina, hay grupos de beta-hemolíticos principalmente, como los milieri, que pueden tener disminución a la sensibilidad de la penicilina. Entonces, para esto nos sirve las dos semanas de genta, como lo habíamos dicho antes. y se extiende en general el tratamiento de 4 a 6 semanas de nuevo especialmente en los beta-hemolíticos penicilina sódica en este caso magenta o puede utilizarse está descripto en las eftriaxonas bien el streptococoneumonial en general es infrecuente que se dé por neumococos y el 30% de los casos no la mayoría pero un porcentaje importante se asocia a meningitis con este germen es frecuente en los pacientes alcohólicos y afecta principalmente la válvula aórtica puede generar abscesos perivalvulares y pericarditis siempre es necesario ver la sensibilidad que tiene este germen a la penicilina porque es bastante frecuente que el neumococos sea resistente cuando es sensible se aconseja o en realidad mientras esperan los resultados de sensibilidad cefalosporines de tercera generación ceftriaxona o cefotaxim si hay alta incidencia local de neumococos resistente a penicilina directamente se usa bancomicina y si detectamos y confirmamos esta resistencia la banco se asocia a genta o a rifa la duración del tratamiento no debe ser menos de 6 semanas y también como les decíamos este germen es infrecuente que cause que cause perdón endocarditis infecciosa pero suelen ser bastante difíciles de tratar vieron que habíamos dicho que una indicación a veces quirúrgica es también los germen que es difícil tratarlo solamente con antibióticos y este sería uno de ellos se ha demostrado que el tratamiento médico combinado con el quirúrgico ha tenido ha disminuido la mortalidad en estos pacientes bien entonces neumococos sensibles a penicilina podemos usar penicilina o las cefalosporinas de tercera generación y aquellos que son resistentes vancomicina que también vamos a juntar dos semanas con genta y también está descrito aquellos que tienen mayor resistencia o que ya hicieron tratamiento con con estos fármacos el hemipenem o el meropenem enterococos la mayoría el 90% de los enterococos son enterococos fecales raramente está dado por faesium y acá lo hemos visto pero es raro estos fármacos tienen características particulares que hacen que el tratamiento sea un poquito más complicado los enterococos tienen una resistencia intrínseca parcial ya por ser estos microorganismos a la penicilina entonces nunca se deben usar como drogas únicas siempre que se utilicen antimicrobianos que inhiben la síntesis de la pared como los betalactámicos o los glucopéptidos es necesario combinarlos con aminoglucosidos se comprobó que la administración de gentamicina durante dos semanas también ofrece una tasa de curación mayor al 80% de los pacientes que tienen endocarditis infecciosa por válvula protésica por enterococos fecales entonces ampicilina en general usamos nosotros ampicilina pero siempre más gentamicina por esto que hablábamos de acá estos son aquellos que tienen baja resistencia pero siempre lo juntamos lo combinamos por lo menos dos semanas con la gentamicina estáfilo en el estáfilo hay que considerar dos cosas el tipo de válvula comprometida si es protésica si es nativa si es derecha si es izquierda y la sensibilidad a la meticilina bien en esto entonces vamos a dividir las válvulas nativas en general vamos a utilizar beta-lactámicos o glucopeptidos más gentamicina igualmente se demostró que no mejoraba la sobrevida en la válvula nativa el hecho de combinarlo con la gentamicina entonces esto puede ser opcional y no suele estar recomendado en los medicinos resistente pero en válvula protésica sí siempre lo tenemos que combinar con gentamicina durante dos semanas entonces también vamos a utilizar beta-lactámicos y los vamos a combinar y también se recomienda a la válvula protésica adicionar rifampicina porque la rifampicina tiene una capacidad particular de penetrar y actuar sobre la biopelícula de estos gérmenes y más que nada en aquellos que tienen neumocultivos negativos entonces ¿está filo sensible a la meticilina? podemos usar cefalotina o cefasolina nosotros en general usamos cefasolina sola cuando son sensibles también está descrito el adapto o la agenta pero bueno si son sensibles y en general vamos a usar cefalosporina bien dos gramos cada ocho horas y en aquellos que esto en válvula nativa ¿no? y en válvula protésica sensible a meticilina la vamos a combinar como dijimos con genta y con rifampicina a pesar de que sean sensibles bien el estafilo meticilino resistente en general vamos a usar la banco es lo más frecuentemente utilizado las infecciones graves por aurus es imprescindible ver lo que dijimos la concentración inhibitoria mínima y administrar dosis de carga de 25 a 30 gramos kilo y luego monitorizar los niveles plasmáticos con la bancocinemia en el valle que sería nosotros siempre lo que hacemos es si están las dosis comienzan a la mañana tomar la bancocinemia antes de la dosis de la mañana entonces recibió la última pasó toda la noche tomamos el valle y ahí antes de recibir la nueva dosis tomamos la bancocinemia y el valor que debe alcanzar para considerarte sensible es entre 15 y 20 para los AMR también está escrita la adaptomicina que también la hemos usado acá en la institución se usan dosis más elevadas de 8 a 12 miligramos kilo y en general se los suele combinar la adapto con cefa con AMS con pipertasodos ceftriaxona porque hacen sinergia para los AMR es importante no usarlos o no usarlos como droga única en los pacientes que tienen infecciones pulmonares porque se inactivan con el susfactante y cuando tenemos tratamiento con adaptomicina es necesario dosar la CPK de forma semanal bien la adaptomicina también ha sido estudiada y aprobada para el uso en endocarditis por aurus en válvulas derechas y se usan dosis un poco más bajas 6 miligramos kilo día se ha demostrado que tiene eficacia y tiene menor riesgo de toxicidad renal y el inezol que también lo hemos usado está descrito realmente para casos muy seleccionados no se utiliza como monoterapia y también es obviamente en los AMER bien entonces bueno lo que faltaba agregar en el estafilo resistente vamos a utilizar vancomicina pero como es válvula en los en los sensibles vamos a utilizar vancomicina o adaptomicina pero si es perdón en los no sensibles en los resistentes en válvula nativa vancomicina o adaptomicina si es válvula protésica vamos a agregarle genta dos semanas y rifam por la penetración de este fármaco bien terminamos con antibióticos tratamiento quirúrgico la mayoría de las endocarditis nosotros vemos distinto porque tenemos esta complejidad pero la mayoría de los pacientes con endocarditis suelen ser tratados solo con antibióticos y hay aquellos que tienen complicaciones o el tratamiento antibiótico no fue eficaz ahí se debe recurrir al tratamiento quirúrgico no es que todas las endocarditis van a terminar en tratamiento quirúrgico son la minoría pasa que nosotros lo vemos distinto por la complejidad del centro una vez curada la endocarditis infecciosa sin necesidad de tratamiento quirúrgico después se debe evaluar si tienen indicación de cirugía por lesión residual que haya quedado en las válvulas o en el corazón algo importante en el tratamiento quirúrgico de la endocarditis es definir tiempos quirúrgicos quién requiere una cirugía de emergencia quién de urgencia o quién desprogramado ¿qué sería emergencia? dentro de las 24 horas del ingreso del paciente al centro asistencial emergencia entre las 24 y la semana o dos semanas y cirugía programada entre la semana o dos semanas después requiere la intervención y ahora vamos a ver las indicaciones insuficiencia cardíaca sin buena respuesta al tratamiento que se asocia a insuficiencia aórtica o mitral grave o sea severo o disfunción protésica en caso de válvula protésica es una emergencia dentro de las 24 horas el paciente debe requerir tratamiento quirúrgico bien insuficiencia aórtica o mitral aguda grave severa o obstrucción valvular con insuficiencia cardíaca o signos de pobre tolerancia hemodinámica por eco o sea que ya vemos que tienen hipertensión pulmonar que tienen cierre temprano de la mitral que tienen presiones aumentadas y demás es de característica urgente la infección persistente con hemocultivos positivos cuando nosotros hicimos 7 a 10 días tratamiento antibiótico adecuado descartamos que tengan abscesos periféricos o sea otra causa de seguir febril y tenemos hemocultivos persistentemente positivos es tratamiento quirúrgico y el momento es urgente entre 24 horas y primera semana la presencia de pseudoneurismas fístulas vegetaciones crecientes abscesos perivalvulares que ya generan trastornos de conducción como nosotros vimos habitualmente los bloqueos AV que empezamos a ver que el paciente tiene un bloqueo AV de primer grado que se está extendiendo el PR y demás que se puede hacer un bloqueo completo en cualquier momento esto también es una indicación quirúrgica especialmente si están producidos por estafilos bien esto de manera urgente endocarditis fúngica o por gérmenes multiresistentes también urgente o puede ser electivo depende de las complicaciones que tenga este paciente las embolias recurrentes esto es importante porque solemos confundirlo embolia recurrente más de un episodio luego una adecuada terapéutica antibiótica con visualización de vegetaciones residuales o habiendo descartado otra causa embólica no significa que el paciente cuando le hacemos el diagnóstico de endocarditis y vemos que embolizó tiene indicación quirúrgica porque eso es porque eso es como lo que suelemos pensar listo embolizó lo tenemos no es después que hace el tratamiento antibiótico vuelve a embolizar por lo menos un episodio o más o sea embolia recurrente eso es tratamiento quirúrgico endocarditis en los pacientes que tienen marcapaso cardiofibriladores es tratamiento quirúrgico y es urgente clase 2A endocarditis protesica temprana especialmente en gérmenes agresivos también urgente insuficiencia aórtico mitral grave aunque no tenga insuficiencia cardíaca ya la va a tener claro ya la va a tener entonces hay que operarlo bien clase 2B registraciones móviles mayores a 15 milímetros particularmente por estafilo esto es algo muy discutido que siempre se dice bueno que tenga más que sea una vegetación grande no es indicación estricta de cirugía por eso también es clase 2B pero tenemos que ver otras características la movilidad y demás como habíamos visto antes y que gérmenes están asociados absceso esplénico no tiene que ver con la cirugía cardíaca sino que hay que tratar el absceso esplénico tiene indicación de drenarlo o de extraerlo quirúrgicamente y clase 3 es decir no tiene indicación quirúrgica aquellas que tienen respuesta antibiótica adecuada y sin complicaciones bien las técnicas quirúrgicas dependen de la válvula afectada la válvula aórtica en general siempre va a reemplazo y siempre va a reemplazo porque es extremadamente muy raro que se pueda reparar técnicamente es muy difícil la decisión de la válvula en realidad las mejores opciones que no es lo que vemos acá son los homo injertos la donación de tejidos eso es lo que hace es disminuir el riesgo de infecciones y que sea algo más fisiológico para el paciente y también el reemplazo valvular aórtico con la válvula pulmonar que es la operación de Ross pero bueno no sería el caso pero sepamos que esto existe y que hay lugares donde tienen homo injertos donde tienen bancos con válvulas de pacientes cadavéricos y demás y eso se hace no es lo que vemos nosotros pero se hace y es la mejor opción pero después tenemos como vemos nosotros la opción de una válvula mecánica o una válvula biológica y ahí sí va a depender de la edad del paciente de la posibilidad de anticoagular que es lo que vemos habitualmente nosotros eso en la válvula hórtica en la válvula mitral el tratamiento en general y lo mejor es hacer una plástica hacer una vegetectomía sacar la vegetación hacer una reparación quirúrgica de la válvula utilizar parches de pericardio para cerrar las perforaciones los acortamientos cordales resecar las galvas y reconstruirlas digamos siempre esto es lo mejor en caso de que eso no sea posible o la válvula está muy dañada se puede hacer reemplazos y preferentemente en la mitral es con mecánica pero también obviamente va a depender de la posibilidad de anticoagular al paciente y en la válvula tecuspida que también se opera también la válvula de plastía como primera opción la vegetectomía y en caso de no poder reemplazarlo y en este caso sería mejor biológica hay situaciones especiales para el tratamiento quirúrgico o para la indicación los pacientes con válvula protésica la endocarditis temprana la de menos de un año de la cirugía dijimos que en general es por gérmenes agresivos y en general tiene una presentación muy aguda muy violenta y tiene alta mortalidad estos pacientes en general desarrollan abscesos habíamos dicho que era más frecuente ver abscesos que vegetaciones incluso en estos pacientes y requieren siempre tratamiento quirúrgico los pacientes que tienen en válvula protésica pero que es tardía luego de un año en general los gérmenes son adquiridos de la comunidad y la adición o sea la infección comienza por cuestiones más banales como el cepillo el cepillado de dientes instrumentación entonces suelen poder tratarse con tratamiento antibiótico y no siempre requerir cirugía los adictos a drogas endovenosas ¿qué pasa? en general se trata de evitar la cirugía pero ¿por qué? porque en general son los que más frecuentemente tienen endocarditis infecciosas recurrentes entonces suelen tener reinfecciones es difícil tratarlos es difícil que se corrija la adicción también que adhieran al tratamiento que si le hago reemplazo valvular haga una correcta anticoagulación entonces se prefiere no llegar a la cirugía y en caso que sea necesario porque tenga indicación en general las válvulas afectadas son las derechas entonces va a ser tratamiento quirúrgico a la válvula tricuspida dijimos primero plástica si no queda otra reemplazo si estos pacientes tienen además afectación izquierda tienen mucho muy mal pronóstico ¿sí? y los pacientes con dispositivos intracardíacos marca paso o CDI tienen indicación siempre quirúrgica y lo que hay que hacer es remover el marca paso los catéteres las vainas el bolsillo ¿sí? o sea lo que compromete la endocarditis es desde el bolsillo la vaina hasta el marca paso todo hay que remover todo y cambiar todo ¿sí? y en general lo ideal pero no siempre se puede es dejar un tiempo sin el dispositivo hacer tratamiento antibiótico y volver a recolocarlo pero si un paciente obviamente con marca paso dependiente por ahí es más difícil lograrlo ¿sí? pero en los pacientes que tienen CDI incluso lo hemos visto acá que los podemos dejar internados monitorizados y demás sin el cardio de fibrilador ahí se hace el tratamiento antibiótico se espera para el nuevo dispositivo porque si no esto aumenta mucho el riesgo a reinfección del dispositivo bueno duración de tratamiento antibiótico en caso de reemplazo ¿sí? valvular algo aclarar que es medio pavo pero si nosotros tenemos un paciente que tiene endocarditis y valvula nativa y empezamos tratamiento antibiótico lo operamos y le ponemos una valvula protésica el tratamiento antibiótico continúa como si fuese valvula nativa no es que vamos a cambiar los antibióticos como si fuese una valvula protésica la endocarditis infecciosa de valvula nativa tenemos dos escenarios distintos si tenemos hemocultivos pre e intraoperatorios negativos y se hace extracción de la valvula y la valvula nos da negativa si el paciente recibió un ciclo completo de antibióticos luego de la cirugía el tratamiento antibiótico no debe extenderse más de 7 a 14 días nosotros contamos el inicio del tratamiento desde que empezó su ciclo de tratamiento antibiótico no importa cuándo se removió el foco y si el paciente no hizo el ciclo completo tiene que terminar el ciclo completo contando desde días previos a la cirugía o sea el día cero el día que empezó el antibiótico ahora si los hemocultivos pre-intraoperatorios son positivos o la valvula es positiva el día antibiótico cero el día que se hizo el tratamiento de reemplazo valvular y se removió el foco si tiene la endocarditis de desvalvula pretésica no importa cuándo se empezó el tratamiento el día cero el día de la cirugía entonces el paciente que se hizo reemplazo valvular debe recibir tratamiento antibiótico durante seis semanas a partir del tratamiento quirúrgico no importa ni cómo da los hemocultivos ni cómo da la valvula día cero día de la cirugía después tenemos tratamientos de complicaciones extracardíacas con esto ya vamos a ir terminando aneurismas micóticos dijimos que eran aneurismas infectados afectación de la vasa vasorum de los vasos intimales eso genera el aneurisma es poco frecuente pero cuando está es bastante complicado y el riesgo a complicación principalmente es que se rompa y cuando se rompa es tremendo debe sospecharse ante síntomas neurológicos y si son aneurismas pequeños en general se pueden tratar con tratamiento antibiótico si son mayores a un centímetro o dos no van a responder probablemente antibiótico y van a requerir tratamiento quirúrgico preferentemente endovascular y si son múltiples inaccesibles se tratan solo con tratamiento antibiótico si requiere cirugía valvular un paciente que tiene un aneurisma micótico que se tiene que tratar por endovascular primero se trata la aneurisma y después se le opera la cirugía valvular esto es importante abscesos desplénicos también son infrecuentes lo que es más frecuente es lo que dijimos los infartos desplénicos pero los abscesos son infrecuentes y cuando están hay que tratarlos en general lo tenemos que sospechar un paciente que empieza con dolor abdominal en hipocondrio izquierdo tiene esplenomegalia tiene dolor o por ejemplo esos pacientes que siguen con fiebre está con tratamiento adecuado para el microorganismo y siguen con fiebre tenemos que ir a buscar el vaso lo hacemos con tomografía con contraste o con eco y hay que drenarlo si se puede por punción percutánea y bueno y si no por tratamiento quirúrgico y a veces por ejemplo más que nada cuando es por estafiloaurus se hacen abscesos múltiples que obligan a hacer una espinectomía y también el tratamiento del absceso tiene que ser siempre previo a la cirugía cardíaca si esta es necesario insuficiencia renal nosotros dijimos que había muchas causas de insuficiencia renal en la endocarditis antes de la era antibiótica era muy frecuente que como complicación haya insuficiencia renal crónica y que terminen los pacientes en hemodiálisis pero ahora ya es muy infrecuente que los pacientes terminen con insuficiencia renal crónica o dializados por endocarditis lo más frecuente es la insuficiencia renal aguda esto si está en el 30% de los casos y también es multifactorial como habíamos dicho por la cirugía por la toxicidad de los antibióticos por infarto renal por compromiso hemodinámico insuficiencia cardíaca o por las glomerulones fructífero inmunocomplejos si bien muchas veces requieren hemodiálisis suelen ser reversibles complicaciones neurológicas aparte de los aneurismos micóticos los ACV por causa embólica o AIT pueden ser silentes puede ser AIT puede ser ACV pueden hacer convulsiones pueden hacer meningitis y son más frecuentes cuando son por aurus por estafiloaurus y bueno obviamente tienen muy mal pronóstico algo habitual es que un paciente que tuvo una embolia cerebral requiera cirugía valvular de urgencia o emergencia y en este caso tenemos que evaluar ante qué paciente estamos si fue un episodio silente que nosotros le hicimos una imagen cerebral para buscar focos embólicos y ahí vimos que tenía un enfoco embólico cerebral o hizo un AIT podemos operarlo con menor riesgo neurológico o sea la cirugía cardíaca pero si el paciente tuvo ACV ya el riesgo es mayor entonces tenemos que descartar si hubo hemorragia si no hubo hemorragia el daño neurológico no es grave se puede hacer la cirugía sin tanto riesgo pero en caso de hemorragia intracranial o un infarto cerebral grave lo prudente sería esperar la cirugía cardíaca por lo menos 30 días y ver primero la evaluación evolución neurológica y después de cómo evoluciona lo neurológico evaluar si lo vamos a operar y por último prophylaxis antibiótica esto es importante también tenemos poblaciones en riesgo que las podemos dividir en tres grupos principales pacientes con válvulas protésicas o material protésico usado para valvuloplastía aquellos que hicieron correcciones con pericardio y demás estos pacientes tienen mayor riesgo endocarditis y a mayor mortalidad si tienen endocarditis a mayor riesgo de complicaciones si tienen endocarditis y esto también aplica a las transcatéter por ejemplo a las TAB los pacientes con endocarditis infecciosa previa que ya tuvieron tienen más riesgo a tener endocarditis mayor mortalidad mayor incidencia de complicaciones y pacientes con cardiopatías congénicas cianóticas no tratadas o aquellos con cardiopatías congénitas con yun perioperatorios y que quedaron yun o tienen conductos o tienen otras prótesis bien entonces las condiciones cardíacas de mayor riesgo y aquí qué pacientes le vamos a hacer profilaxis aquellos que tienen válvula protésica o tienen transcatéter que hayan utilizado material protésico aquellos que hayan tenido endocarditis previa aquellos que tienen cualquier forma de cardiopatía congénica cianótica o reparada con material protésico esto es importante que aquellos que son reparados con material protésico es hasta los 6 meses luego del procedimiento salvo que quede material residual o yunt o alguna insuficiencia valvular si no es a los 6 meses no es por toda la vía a eso le vamos a hacer tratamiento profiláctico ahora vamos a ver cuando el resto no si ven acá no entran los prolapsos que es muy frecuente pensar que un paciente con prolapso nitral ya no se le hace algunas medidas de prevención que se deben tomar que son inespecíficas y que se les debe recomendar a los pacientes que tienen riesgo alto o intermedio para endocarditis son generales que también se les pueden recomendar a cualquier persona pero bueno más que nada los que tienen un riesgo adicional la higiene bucal y cutánea estricta el seguimiento dental dos veces al año aquellos pacientes que tienen alto riesgo y al resto anualmente desinfecciones de heridas eliminación o disminución de bacterias crónicas en la piel en la orina utilizar antibióticos cuando hay infección bacteriana no automedicarse medidas estrictas de control de infecciones desaconsejar los piercing y los tatuajes y limitar el uso de catéteres innecesariamente especialmente los centrales siempre en estos pacientes tratar de utilizar accesos periféricos y también controlar el tiempo que tienen los catéteres bien bien y en qué procedimientos la profilaxia antibiótica solo se debe considerar ante procedimientos dentales que requieran la manipulación gingival o periapical del diente o perforación de mucosa oral no a todo el resto no un arreglo de una carie solo estos procedimientos y no está recomendado en las bueno esto inyecciones de anestesia eliminación de suturas en la ortodoncia y demás tampoco en traumatismos de labios no está recomendada en procedimientos de tracto respiratorio no está recomendada en procedimientos gastrointestinales geniturinarios de piel o tejidas blandas solo en estas que dijimos odontológicas con manipulación gingival periapical del diente o perforación de mucosa y que se les va a dar si no hay alergia a penicilina se le va a dar a muxi 2 gramos viral o ampicilina endovenosa 30 a 60 minutos antes del procedimiento como dosis única y si tiene alergia a la penicilina linamicina 600 miligramos vía oral o endovenoso también 30 a 60 minutos antes del procedimiento